¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Labriel. ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal que nunca está seguro de si Labriel me va a presentar o no. Y tengo esa pequeña pausa de... de desconcierto. Le dejo con la duda, pabefaene. Oye, ¿has visto que mona...? ¡Uh! ¡Hola, espinastral! Ah, p-p-p... ¿Puedes volar hasta ahí? Sí, no, lo que me preocupa es exactamente en qué punto deberíamos avisar de los flashes. O sea, creo que ahora alguien con flashes no afectaría, pero si miráramos directamente, sí. La espina astral se aburre, porque está haciendo fruta. Tiene que haber una forma de girar las vías. A lo mejor hay un panel de control cerca. ¿Qué más que ves? ¡Ah, vale! O sea, básicamente te ponen la espina astral para abajo, para que digas el suelo a su lado. Bueno, los flashes explosivos, que creo que te están viniendo por la espalda. Sí, está bien que se os griten. Sí, sí. ¿Dónde está? Ah, lo que es. A ver, Tomás Sentadín. Se hace quieto. Estás sentado porque no te quiero mover, ¡diablos! Ay, pobre Tomás Sentadín, que ha encontrado una forma de estar cómodo y al mismo tiempo ser eficiente, y te metes con él. Containment Chamber a dos. A ver, y quiero ver si me puedo apoyar en la lámpara. Oh. ¿Has subido? ¿Has subido? ¿Has subido? ¡Ajá! ¡Ole! Quería. Vale, entonces. La espina astral parece que va por el otro lado. Vale, o sea, tengo que girar esto porque si no no se abren las puertas. Ajá. ¿Qué es esa especie de...? Eso es malla. Eso es... Eso es moho. ¡Uh, uh, uh! ¿Puedo distribuir eso con el moho? Pues no lo sé. Sí, ya hostia. A ver, vamos a mirar qué más podemos hacer. Vale, o sea, desde aquí es rebanada. Tenemos que hacerlo desde abajo. Ajá. ¿Dónde está? Ahí. Vamos a poner avisos de que toda esta parte flashe. Sí, sí. Vamos a poner ahí y ya está. Cuidado que pasa. Cuidado, no te vayas a caer. No, está un poco lejos. Igual la tienes que coger con esto y tirarla. Uy. No la he traído, pero la he arrancado. No entiendo, pero bueno. A ver, espera que va. Se levanta las cosas, ¿eh? Yo creo que se aburre. Y entonces va haciendo faena. O sea, en mi cabeza la espina astral va en plan de... Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Esa puerta parece interesante. Bridge Operator, sí. No había leído el texto, era simplemente una puerta. ¿Te vas para allá? Venga. Mírala, qué bonita. No parece que los puedas coger igual. Les puedes tirar algo. Que explote. Pero no... No parece que la traiga ni nada. ¿Hay un cadáver ahí? Sí. No, no, ahí va. La espina astral está ocupada. A ver, ¿hay más puertas? Yo no veo más puertas. Ahora hay que esperar a que pase la espina astral para que no nos pille justo entrando. Mira cómo va ahí. Va levantando cartones... Levanta cubitos... Se gira un poco por ahí. Da una vuelta, un rodeo... Está muy bien. Está más a gusto que un arbusto. Tendríamos que haberle traído una chaquetita a la espina astral. Y le podríamos sacar fotos graciosas. Con una chaquetita puesta. Ah, eso te ha sacado música como si te fueras a pegar con la espina astral, que no era tu intención. No, 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 no. Que no me siga, por si acaso. Y aquí, pues efectivamente, aquí si vienes sin la protección contra el moho... Sí, creo que esta parte en concreto no nos dolería, pero tiene pinta de que en el futuro... Eso. Vale, un texto... Parece que no es un texto, parece que te permite girar el puente. Ah, vale, ah, ah. Vale, vale. Echate el trabajo, tío. Yeah. A que no sabéis quién ha tenido que inspeccionar la entrada que ha llegado de como 100 cajitas diminutas. El Menda. Y a que no sabéis lo que había dentro de cada una. Un diente humano. Qué puto asco. Mira, eh, chaval. No has tenido tus hijos en edad de perder los dientes de leche en tu puta vida de mono. No has sido un niño. Ni hijo, ni hermano, ni amigo, ni nadie, nadie, nadie en edad de tener dientes de leche. Nadie. Si yo cuando era pequeña y mi hermana me decía, ay, es que me he hecho daño en un diente. Yo... Yo cogía el diente y decía, mamá, el ratoncito. O sea, cero problemas, cero problemas. Iba a ver regalos. Sí, pues no me daba ningún asco el diente. Pues, eh, lo están girando. Y la espinastral, pues, eh... Bueno, ya he ocurrido. Oye, ¿de dónde se habrá caído esta pobre...? Ah, mira. Está por espinastral, ¿de dónde se habrá caído? ¿Por qué estar aquí? No sé. ¿Por qué estar aquí haciendo su canción de espinastral? En plan... En fin ojo, ¿no? ¿Por qué estar...? ¿Por qué estaría así, mamá? Sigue hacia la zona del S me ha dormido. Deja de decir, esto no sirve para nada, que no para... Luego nos aparecerá una lucha del boss en esta parte, nos tenemos que enfrentar las... Lo que me refiero es que esas... Las otras dos puertas... Están cerradas, pero no nos ha aparecido. Sí. O sea, esta solo sirve para abrir esa puerta. Que son ganas. Bueno, venga. Esto se... No se rompe, pero podemos hacer. Uy, vale. Escalera que baja... Sí, sí. Vale, ¿qué es esto? ¿Impresora? ¿Hay una impresora? ¿Hay una impresora? ¿Hay una impresora? ¿Oigo? Eso es una alarma. Ah, ja, ja. Ya hay algo que se puede interactuar. Vamos a contarle un coso de la toma así. Uy, se habla de ordinaria. ¿Y esto? Pues quizá. ¿Sí? Escucha, lo de la alarma no te preocupa. No. Bien. Ahí hay algo... Cada cual tenemos nuestras cositas. ¿Ves? Tú ves a un anónimo aparecer, te pones nerviosísimo, yo oigo una alarma o un teléfono sonando y me pongo de peristérica. Creo que es la foto a través de una ventana. ¿Eso? ¿What? Vale, a ver. No, dale. No, creo que es... Es algo que está detrás de la pared. Ah. Pero no sé. Supongo que llegaremos por debajo de la... O sea, la escalera igual pasa por debajo y llega al otro lado. O sea, esto no debería estar ocurriendo. Ah. Ha sido bastante confuso. Entiendo. Mira esa luz como se columpia. Uy. Oye. Mira, se columpia más. Pero deja la pobre luz que estaba haciendo su cosa. No quiero tocar el suelo. No puedo entender. Oye, parece que por ahí se puede subir... ¿Hacia arriba? Estaba mirando a ver si había impresoras. No, está cerrado. Vale. Vale. Mmm. En general no ha habido mucho de... O sea, salvo los lugares ocultos, de subir para arriba. Hay habitaciones en las paredes, pero pasillos en el techo no demasiado. Mmm. ¿Cómo eres? ¡Ah! ¡Ja, ja! Creías que podías sorprendernos y ponernos nerviosos, pero tu error ha sido que ya estábamos nerviosos. Sí. Ese es mi secreto, que siempre está nervioso. Está nervioso por los dos. Incluso por tres. ¿Qué está esto abierto? No lo ha pasado por aquí todavía. Bueno, y con lo abierto el gis invisible pues se aburría muchísimo. Y se ha puesto a abrir puertecita. Se ha abierto todas. Tengo una especie de top raro. Igual cuando te da el gis te da el top de abrir puertecitas. ¿Una impresora? Una impresora. Espera, espera. ¡Ah! Y si hubiéramos querido imprimir de repente la lista de la compra, no habríamos podido hacerlo. Empezamos a tener una especie de radar de impresora en plan, aquí tiene que haber alguna. Sí. Tomasín, no. ¿Por qué? Porque te leemos la mente, Tomasín. ¿Dice? No. Eso dice tu mente. Por ahí no. Es por ahí, desgraciados. ¿Entonces qué me ha dado de secuestro, Tom? Claro, porque hasta aquí no debe llegar Northmoor. No es un avión. No es un avión, no es un avióneta. ¿Qué es? ¿El avión que tuvo que desmontar? ¡El otro pringao! ¿El otro pringao? Bueno, he conectado electricidad. Muy bien, has hecho. Northmoor te lo agradece porque ahora está una micra menos ocupado. No se queda. Pues hay otra electricidad al otro lado, así que vas a tener que conectarlo al otro lado. ¿Dónde lo has visto? A ver. Y hay otro más. ¿Cuál? Al otro lado. Ah. Pero está conectado ya, ¿no? A ver. No. ¿Has visto algún otro cubo? No. ¿La empresera? Pues muy bien. Esta la ha puesto al aire libre en plan de esta, en plan me rindo un poco, ¿sabes? Aquí ya me da igual. Nada. O sea, sí hay, pero no se puede ir. ¿Y el avión? No se puede entrar al avión, ¿no? Sí, sí. El avión es bueno. Estoy mirando a ver si hay más cajas de estas. O sea, igual hay que desmontar una de las otras dos y conectar esta, pues solo una de esas funciona. O coger esta. O coger esa, que a mí me parece válido. ¿No? Todas las impresoras. Todas. Oh, Dios. Sí, que está el botón de dejar el objeto en el suelo, pero nunca me acuerdo cuál es, y paso de tirarme un extintor a la cara. Chup. Oh. ¿Sí? ¿Es happening? Se ha encendido todo. Pues sí, sí. Este es el avión que desmantaron. Sí, lo desmantaron bien desmontado. Ah, muy bien. No puedo hacer nada. Very well, turritas. Yo espero no encontrar las cien cajas de... o mil cajas de... Oh, pero ¿y si las encuentras y las pones debajo de la almohada? ¿Has pensado lo muchísimo que te vas a forrar? Estas en suelo estaba cerrado. No funcionaría. Supongo que va a funcionar cuando hemos puesto electricidad. Claro. Como aquí hacemos las cosas de forma proactiva antes de que nos pidan que las hacemos, a veces nos sorprende que tenga de efecto cosas que hacemos. No. Busca el proyector un objeto de poder. Yo estoy muy emocionado. En plan... ¡Poderes! Pero sí, pero... Este es la... Oye. ¿Qué no es qué poder nos dará? Supervisor novato. Supervisor novato ZR026. Ya lo siento. Como nombre... Como nombre... Como nombre me parece un poco pobre para llevar tu vida con él. Es tu primer día, eh. Novato. Oye, Supervisor novato ZR026. ¿Deseas como esposa a esta persona? Pues sí. Me gustaría casarme con Mariluzi. Yo también te quiero, Supervisor novato ZR026. La primera música... Yo estoy montando una que... Sí, está muy bien que estés tú, porque mientras yo estoy en plan... Bueno, 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 bueno. Tú vas entreteniendo al público. ¿Sabes qué es? No es el mismo... No, no es el mismo... O sea, es el mismo... La misma estructura. Sí. Vale, vale. Pero no es el mismo sitio. Vaya hombre. Ajá. No nos quedan mods de arma. Minutos musicales. Vamos a borrar modificadores de arma. Sí. Voy a... Nivel 2... Nivel 1... Y demás. Vale. Bueno, estoy ya... Luego hago el índice. Vale. Vale. Ah, de arma, claro. Minutos musicales. Vamos a borrar modificadores de arma. No, no. No hace falta. Ya está. Y... Y... Pues ahora... Uy. Se lo he hecho yo. No, hombre, no. No, tú. Pero cuando has roto tú nada en este sitio. Cosas más locas. Solicitud de análisis de alteración. Restos de avión. El avión en cuestión ha sido transportado desde un aeropuerto privado en un sitio. Se sospecha que puede estar conectado con un SMA. Consultad el archivo del caso, que todos sabéis. Se está evaluando si se trata de un objeto alterado. El avión está almacenado en el pasillo de tránsito del sector de conducción. Y fue trasladado allí por el túnel de metro en Nueva York. Acceso especial. Uno de esos. Para saber más sobre el túnel, habrás que tener que leer cosas. Mira, el licor de leyendas urbanas sobre fantasmas y mierdas. Se está evaluando la caja negra del avión para cosas. Un equipo de investigadores ya ha registrado las primeras lecturas. Aunque no se confirma la alteración por el momento. Y que mires casos. O sea, que el pobre señor que se tuvo que desmontar el avión pieza a pieza encima era un avión normal. Eso parece. Pobre chiquillo, no te pagaban lo bastante, ¿verdad? No, no es cuánto le pagaban. Qué guay trabajar aquí. ¿Te imaginas? Trabajar aquí, concretamente aquí. Específicamente aquí. Sí. Sentarte en esa silla, delante de esa mesa. Sí, puede faltar una silla aquí. Sí. Ah, mira, está igual. Parece maravilloso. Qué mal rollo. Oye, que a mí me gusta la simetría, pero en este caso me confunde. ¿Te gusta la simetría? Quiero silbar, pero no puedo. Quiero silbar para llevar la atención a este pavo. Pero no se silba. Se hace... psss, 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 psss. Como el hogateter. Bien. Tranquilizador. Ya está cubierta de plástico. Sí. ¿A alguien les ha gastado la broma esta loca de que te vas de vacaciones y cuando vuelves tu silla está cubierta de cinta adhesiva? ¿Para qué? Pues joder, nada más que por joder. Sí, sí, sí. Bueno, para ti. SMA de Ordinary Fase 1A. Vertedero. Testimonios de testigos. La primera diapositiva mostraba una habitación con un papel de pared sucio y muñecas en una estantería. Había muchas muñecas. Tú tranquilo, todo va a ir bien. Esto lo dijo Dylan Faden. Entrevista en 2002. La casa estaba vacía. Nadie vivía allí. Íbamos mucho a jugar. Era nuestra zona secreta de juegos. Esto lo dijo Turritas Faden en una sesión de terapia en 2010. Fui a la escuela con Neil. Los niños le llamaban Sacra Nariz. Nota. Probablemente Neil Hosenberg. Desaparecido. Eran malos. Neil tenía asma. Tom. Nota. Posiblemente Tom Barlow. Desaparecido. Y su banda, Freddy. Nota. Posiblemente Frederick Barwell. Desaparecido. Hugo. Nota. No figura nadie con estos nombres en los registros públicos. Se metían con él. Fuimos con Neil al vertedero para jugar. O sea que Dylan ha soltado el nombre de todos sus amigos. Todos están muertísimos, por cierto. Existencia no confirmada de una diapositiva adicional. Designación. Casa. O sea que en el proyector, cuando lo consiguieron, no estaba la diapositiva de la casa, pero los niños dicen que ellos la dieron. Sí. ¿A qué? Bueno. Se ha pasado. Que no sea por la aris. Específicamente la diapositiva de una casa. Sí. Yo lo que quería decir es que antes he comentado lo de las diapositivas antes de tu tiempo y yo he tenido sesiones de diapositivas. ¿Pero proyectores de diapositivas? ¿Tuyos, tuyos de ti que te han comprado para ti o que heredaste de tus padres? No, no, no he tenido yo diapositivas. He tenido sesiones de diapositivas. Ah, sí, no, pero esto en las escuelas porque se negaban a comprar... No, no, familia. También, pero ¿por qué? Bueno, yo en mi casa solo he de diapositivas de mi padre, pero mi padre tenía ocho porcientas mil y en la escuela, porque en la escuela estuvieron con el proyector de diapositivas todo lo que pudieron. ¿Qué estás, oyendo? Sí, sí, no me... Intenta ponerme nervioso. No me tranquilizo. Bueno, nada, adiós. ¡América de noche! Estás escuchando América de noche y van 29 años arrojando luz en la oscuridad. Sí, a cubos, flasca, toma luz, flasca, más luz, venga. Luz para ti, para otro. Vamos, un, dos. Gracias por escucharnos, contactamos con nuestro primer invitado. Hola, os voy a contar algo que si lo descubrieran no sé lo que pasaría. Si lo descubrieran, ¿quién es? Los hombres con traje. Me dijeron que fue una cliente laboral, pero esto es diferente. ¿Has dado lo que con nadie habla? ¡Ordinari! Lo que cuenta no suena muy ordinary, la verdad. No, ordinario no. Ordinary. Entiendo que en inglés esto tiene más sentido. Es una ciudad, era una ciudad. No fue una cliente laboral. O sea, es lo que dijeron. Pero es una puta troga, tío. Por favor, modere su lenguaje. Cierto que son las dos de la mañana, pero este programa es para todos los públicos. Lo siento, es que mi hermano vivía allí. Dijeron que la ciudad fue destruida, pero no. Por favor, fui a verla. Y ya no queda nadie, pero la ciudad sigue ahí. Sigue ahí. Entonces desaparece la población de una ciudad entera. Y aún así, la ciudad permanece. Dígame, ¿ponía en algún sitio la frase, no hay salvación? Pues no sé, no sé, leed. En el 23 pasó lo mismo en Brasil. En un pueblo llamado Core Verde se marcharon más de 600 personas, así sin más. El gobierno dijo que huyeron de las guerrillas, pero sabemos la verdad. Una abducción en masa predicha por mi invitado habitual, el doctor Quincy Reagan. ¿Abducción? ¿Te refieres a extraterrestres? ¿Los cofones? ¿O sea que son? Mire, ya le he dicho que modelo es un lenguaje. Me temo que vamos a tener que cortarlo. Y en un buen momento, además, nos vamos a publicidad. No os vayáis. Pronto vuelve América de noche. Ahora entra nuestro sponsor, el Buró Federal de Control. Estuve pensando algo mientras que quería comentar y me olvidaron. ¿Y cuál ha sido el gis invisible que te distrae? Ay, no me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Qué han dicho? El oyente estaba diciendo en la ciudad... Ah, sí, que lo de la ciudad desapareció. Me estaba recordando a Yurme. Peli de anime de éxito. Creo que no la has visto. No, no la he visto porque tengo un trauma. Mira. ¿Quieres reencarnarme en el chico guapo de Tokio? Coge el archivo, por favor. Chistes y interrasperos. Ocurrió un SMA en la ciudad de Ordinaria y causado por un objeto de energía, proyector de diapositivas y de OOP 15. ¿Quince? Oye. Si solo nos hemos metido en la cabeza como siete. Descubierto por niños... Antes eran OPs, ¿no? O-O-P. O-D-P. O-O-P. Con dos O's. O-O-P es en inglés. Se habrán olvidado traducirlo. Es posible. Descubierto por niños locales en el vertedero fuera de la ciudad. Cuando se utiliza un conjunto específico de diapositivas en el proyector, las imágenes proyectadas abren puertas a otras dimensiones. Los niños utilizaron múltiples diapositivas, lo que provocó la desaparación de la población adulta de la ciudad. El 30 de agosto de 2002, los hermanos Dylan Faden, de 10 años, ver materiales de P6, y Jesse Faden, de 11 años, ver materiales de P7, 11 años, chaval. Estaban jugando en el basurero local cuando encontraron una diapositiva descartada del proyector, consulte archivo del caso y las presentaciones de Darlene para obtener más información. Un equipo dirigido por el director Trench y el doctor Darlene llegó al sitio el 14 de septiembre. El SMA había finalizado. Pero el equipo encontró a los niños Faden, quienes los llevaron al proyector de diapositivas y los portaobjetos, que habían sido quemados con la extricción de uno. Jesse escapó cuando los agentes intentaron detener a la pareja. En total se encontraron 17 individuos supervivientes en la ciudad. Todos fueron llevados para ser interrogados y sometidos a pruebas. Vea las entrevistas, ¡chup! y los archivos del programa de candidatos primarios, ¡chup! Vale, 17... o sea, se fueron todos los autos y quedaron 17 niños. Se quedaron más pequeños. De los cuales Dylan especificó que los nombres de un montón de ellos... Sí. ...y decían que estaban desaparecidos, o sea, que igual no quedaron todos los niños. Vale, es que aquí he dicho la población adulta, que se ha quedado tan hecha. Bueno. Tenemos una extraña relación con las fuerzas inescrutables, que invaden el mundo durante los SMA. World of the Bands, qué sé yo, pero sí. Las fuerzas siempre acuden a objetos típicos. Las armas, un televisor, una casa encantada... Así, claramente, la humanidad afecta al proceso. El inconsciente nos sirve como un tipo de mapa. Es una llave que no sabemos usar. Creamos arquetipos en el día a día, en la cultura, las leyendas... Pero, en realidad, observamos y alteramos un sistema complejo en acción. Podemos cambiar la probabilidad de que algo sirva de espectáculo para estas fuerzas. Solo con pensarlo. Pero no hemos llegado a poder elegir el resultado. Y, aun así, tenemos algo único en los sueños, en la realidad conceptual que crean nuestras mentes. ¿Qué es la causa y cuál es el efecto? ¿Somos el origen de todo o solo una de las piezas necesarias? ¿Un producto? ¿Un reflejo? ¿A qué vuelen las nubes? ¿Una proyección? Quizá no encontraremos respuestas a estas preguntas. Lo intentaremos. No, espera, espera, perdona. En inglés ha dicho moriéramos intentándolo. No es lo mismo, traductores. Esa era importante. Me parece buenísimo, buenísimo que está Darling ahí. Choco-roco, 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 choco-roco. Y estabas tú en plan de... Este es el momento de encontrar la visión de no sé qué. Dándolo todísimo y Darling en plan de... En inglés. Estaba poniendo tonos. Jessy y yo seguimos a los monos de la basura hasta la cueva. Había muchos. Casi todos los niños se les habían unido. Daba mucho miedo. Jesse cogió el proyector y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Nos persiguieron. Me caí y me hice daño en la rodilla. Jesse intentó ayudarme, pero los monos de la basura venían detrás. Iban a atraparnos. Pero entonces apareció Neil. Parecía un perro. Un perro derretido. Pero sabía que era Neil. Neil decía que no le gustaba ser un chico porque Tom le pegaba. Creo que le gustaba ser un perro. Dylan Faden, entrevista 2002. El proyector no se apagaba, así que pusimos la diapositiva de la mano. La hoy enseguida. Prometió que me ayudaría. Jesse Faden, sesión de terapia 2010. Jesse nos dijo que la llamáramos Polaris. Estaba estudiando las estrellas en el colegio. Dylan Faden, entrevista 2002. Diapositiva adicional. Designación mano. Verificada y en posesión de la agencia. Existencia no confirmada de una entidad paranatural. Designación perro Neil. Un perro derretido. ¿Por qué en 2010 estaba Jesse con una psicóloga y contando todo esto? Mi sospecha es que básicamente Jesse fue a una terapia. Porque estaba la pobre en plan de Mira, tengo que ir a terapia porque no puedo con mi vida. Y la agencia pagó a la terapeuta para espiarla. Supongo. Yo te sé que acabo de eliminar el vídeo de Trench y no lo vamos a ver. Ah. Vale. Me parece que la querías ver. No. No quería, no. Es una planta. Sí, es que parecía un maniquí de esos pero boca abajo. Ah, claro. Dos patas raro. Buenas tardes. A ver qué hay por aquí. Pues estarán la misma gente, ¿no? No hay agujeros en la pared. Ah, no, sí. Esto es donde estaba Gaudi. De América de noche. América de... América más vendidos. Eso es una concentración de FIS. Vale. Hay una bola... No, no sé. No sé. Es un rato. Bueno. Un plan. Ah. Perdón. Sí, yo. Y polares. Punto. Este punto de control está medio subido a la pared, ¿eh? Es el primero que encontramos aquí. Y al techo. Al techo creo que sí. Suceso mundial alterado de Ordinary. Oye, ¿tú crees que podremos ir directamente o tendremos que... Lo pone en el cartel ese. Ah, este. ¿Tú crees que podremos ir directamente o tendremos que pasar por el mote? Yo espero que pasar por el mote. Es divertido. Es guay. Después de lo que le pasó a la señora Chester en el colegio, empezamos a suspirar a Tom para ver dónde llevaba el proyector. Yo quiero ver la peli de esto. Parece guay. O sea, quiero decir, temporada 5 de Stranger Things. Sí. Es que, no sé, parece... Este le está guapa. Tom y sus trogoleditas, coño, tío. Estaban usando la cueva de la colina del trineo como su... Espera, los trogoleditas hubo son sus amigos. Sí. No, no. Siento chafartela el... No pensaba chafartela y te iba a dejar. ¿Agnuna te lo hicimos? Ahí estaba el proyector. Estaban usando la diapositiva del templo. La llamamos así, pero era una estructura rota de cemento, como un almacén, un refugio antibombas o algo parecido. Era muy oscuro. La nomadre vivía ahí con sus bebés, crías, no lo sé. Alimentaba a Tom y a los demás con su leche. Los estaba convirtiendo en monstruitos. Los llamaba monos de la basura. Espera, o sea, los monos eran los amigos desaparecidos. Tom era el bully de la escuela y tenía amigos que puteaban a los amigos de Jesse y de Dylan. Entonces, tienes razón en que los monos de la basura eran niños puteados, pero no eran amigos de Dylan ni de Jesse. No, 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 lo que digo es que los monos de la basura de la anterior eran estos. No amigos, gente del pueblo. Vale, 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 vale. Digo que eran niños, no eran monos, que es lo que había entendido yo. Existencia no confirmada de una diapositiva adicional. Designación templo. Bueno, sí. Y no madre. ¿Quién es la nomadre? Guerrero número 3. O sea, que básicamente los que entraron en... Los más audios. Eso es muy lento. Evaluación anual de Dylan Faden, antiguo P6, defectuado por la doctora Carla Bound. Las preguntas corresponden a la quinta versión del análisis psicológico Gunnar's. ¿Listo, Dylan? Empecemos. ¡Hogu! Describe el mundo que te rodea en una sola palabra. ¿Dónde está Kasper? El doctor Darling no se encuentra en el edificio hoy. Siempre está. No quería venir, ¿verdad? Ya no viene desde el asunto de Roberts. Dile a Darling que no fue culpa mía. No podía controlarlo. Ahora sí. He aprendido. ¿Ya lo dirás? Describe el mundo que te rodea en una sola palabra y que somos súper buenos. Los psicólogos, tío. Prisión. Una prisión fría y vacía. Ni un mísero póster en la pared. Que es lo que hemos venido a buscar. No hay pósters. Hatshoff. ¿Cuál es el siguiente número en la secuencia? Tres, seis, nueve, doce, quince. Dieciocho. ¿Qué día es hoy? ¡Yo qué sé! Tampoco es que tenga un calendario. Encuentras un conejo en el bosque. Venga, ¿cómo? Respira, pero no se mueve. No ves sangre. ¿Qué haces? Dejadlo. Explícate. No importa. El conejo no existe. Nada existe. ¿Qué día es hoy? ¿Te gusta preguntarle a la gente cosas sin respuesta? ¿Es eso lo que te ayuda a despertarte? Lo que soñabas con hacer cuando eras una niñata estúpida y asustada. ¿Podrías describirme un perro? En el ordinario teníamos un amigo. Neil el Sangra Nariz. Cuando todo es lo que hacía, ya me entiendes. Pues Neil se convirtió en perro. O algo parecido. ¿Qué día es mañana? ¿Qué te den, hija de...? ¿Yo qué sé? No tengo calendario. ¿Cómo coño quieres que lo sepa? Dylan, cálmate. ¿Qué os den? Y a ti ya ese cabrón de Casper. ¿Estás viendo esto? Fósil de mierda. Me envía a esa puta porque no me tienes miedo. ¿Dónde está Casper? No quiero gritar. Seguridad, necesito un equipo urgente. Pues igual hay una segunda víctima. Hombre, también te digo que la señora Carla. Carla, cabrón. Carla, de verdad que te tenemos mucho cariño y mucho respeto. Pero hija mía, es que no lo podrías haber hecho peor. Claro, es nuestra Carla, mierda. Claro, es que Carla, de verdad, lo único que podrías haber hecho peor es directamente bajarte los pantalones y cajarte en la cara de este pobre chico. Porque es que todo mal. Todas las preguntas son terribles. El trato es terrible, la actitud es terrible. O sea, dile, no sé, dile. Mira, Dylan, espera un momento. Terminamos las preguntas y te prometo que luego respondo a las tuyas. Pero no digas, ¿qué días hoy? ¿Qué días hoy? ¿Qué días hoy? ¿Qué días hoy? No sé, mira el móvil. Mira el móvil a ver qué días hoy. Ay, señor Carla, de verdad, ¿eh? Es muy guay. Lo hemos vestido muy guay. Uy. Vale, estábamos buscando el proyector. Y en plan, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué quiero pulsar ese motor? Tenemos que entrar en ordinaria y se sumó en el primero, ¿no? Vamos a ver. Llamábamos pradera a la segunda diapositiva, pero no era más que un solar vacío lleno de hierbas. Joder, la imaginación. Había una choza y una línea de teléfono. Olía a flores. Era un olor fuerte y embriagador. Ahí soñábamos cosas muy raras. Seguro que era por el olor. No me gustaba. No me gustaba perder el control. En los sueños todo se derretía. Cuando salíamos, todo lo que había alrededor del proyector se había derretido también. Esto lo dijo Jesse. A Neil le gustaba mucho. Descubrimos que había ido más veces por su cuenta. Luego Tom pegó a Neil para que le encontrara su secreto y encontró el proyector. Se lo llevó con sus matones. Pero que Jesse, por eso Neil era un perro medio derretido. Porque había ido muchas veces a la mierda esta de la derretición. Cuando Tom cambió la diapositiva, pensamos que Neil se había perdido en la pradera. Pero eso no fue lo que pasó. Eso lo dijo Dylan. Existencia no confirmada de una diapositiva adicional de asignación pradera. O sea, que el cabrón de Tom dejó al tal Neil en una diapositiva. Bueno... Qué gente tan guaya había en esta ciudad. Todo estupendo. A ver, aquí puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Veamos qué hay acerca de ordinario. De momento rojo. Ahora menos rojo. Está todo aquí. Nuestra casa, la escuela, el bosque. El vertedero. Tu guión es... Esto me ha pillado por sorpresa. Sí, la verdad es que sí. O sea, admito que esto... Lo que es esto... No me lo esperaba. ¿Quieres bajar? Antes de desporroñar la maqueta. ¿Quieres mirarla un poco? Que es que ni siquiera has bajado, ni siquiera la has visto. Es que me cago en la mara salada ya. Vale, pues miradla. ¿Ya la he visto? Y si no quiere jugar, no juega más. Estoy jugando. Stage 3. Esa casa roja sospecho que es... O la casa donde estaba el... No, porque él estaba en el vertedero. Debe ser la casa de ellos, supongo. O la escuela. Pero si te fijas hay como ondas de expansión y vienen del vertedero. Sí, Stage 4, Stage 3... No sé por qué hay algunas concretas que están rodeadas de un... De un cuadrado. Ese de ahí parecía más tipo una escuela o algo así. Sí. No sé por qué lo sale así, tendrá un motivo. Igual de la casa. Sí. Ajá. Se han hecho hasta los arbolitos. Qué guay, tío. Qué currao. Los arbolitos gigantescos, por otra parte. Yo creo que este es el mismo que hacía... Que hace las muñecas de los Trees for Kids. Echando la ilusión. Y dijo, ya que estoy, pues voy a hacer esto también. Mira, le he puesto un bartero. Tom y los otros se iban a pegar. Le daban miedo. La profesora de matemáticas, la señora Chester, intentó que lo escucharan. Le lanzaron un piano y le rompieron las piernas. Después Tom le aplastó la cabeza. Adiós, señora Chester. Me caía bien. Me gustaban las mates. Vale, no esperaba ese final. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Era como el señor de las moscas. Los adultos se dieron cuenta de que pasaba algo malo. Coño, como que no. Luego la policía se llamó a Tom, a Hugo, que no sabemos quién es, y al resto. Tom gritaba que la no madre haría que desaparecieran todos, que lo hizo. Se impuso un toque de queda para los niños de ordinario. Mamá y papá se enfadaron, normal. Nos preguntaron por el vertedero y por todo lo demás. Recuerdo que quise que desaparecieran, como dijo Tom. Cuando me desperté al día siguiente, los adultos se habían desaparecido. Fue culpa mía. Fui yo. No lo sé. Probablemente. Es que tú ritas, hija mía. Llevas una cantidad de trauma encima. Desaparición de gran parte de la población de ordinario, confirmada como resultado del SMA causado por el proyecto. O sea, podríamos tirar a turritas a una bañera y ese agua sería básicamente culpa destilada. O sea, turritas de verdad, eh. No hay ventanas que romper, así que usaremos las escaleras como la plebe. Coño, pues no. Pues no usaremos nada. No creo que vaya a poder protegerla. Bueno. Ahora que ya lo has visto, me da un poco más igual. Lo que me daba el por saco era sin verla ni nada. Empezar a romperla. Es un poco respetuoso. No. No. Agente ID en el griego. 119. Muy bien. Voy a decir que L y es de Lidia. Sorry Lidia. Encontramos el proyector en el vertedero, a las afueras. ¿También lo recrearon? ¿Túrritas que has estado aquí? ¿Seguirá estando allí? ¿Túrritas? Pero que... Se toma con mucha calma lo de que le ataquen y estas cosas ya. O sea, cuando después de un enfrentamiento mortal con gente tienen granadas. Pues sí, es una maqueta curiosa. Le ha dicho que se ha preguntado si seguiría estando allí. Sí, el diálogo ha sido un poco raro. Confuso. La última vez mencionaste un poema. De Thomas Zeyn. Sí. Más allá de la sombra con que te conformas, de un milagro se iluminan las formas. Claro, hombre. Oiga, lo he pasado bastante mal. Busqué el poema... Pero no hay ningún poeta que se llame así. Sí encontré un cineasta europeo llamado Thomas Zeyn. Que se mudó aquí en los 60. No importa. No, no... No, no los... Perdón. No importa. El poema es adecuado para ti. Por tu forma de ver las cosas. ¿Lo escribiste tú? No, señora, ¿por qué? No importa. Al menos dices que falta parte de ti. ¿Podemos hablar de eso? Seguro. Porque es que cada vez que hablo, señora, me interrumpe, ¿sabes? A ver... Es como si... Siento... Un vacío, una añoranza por algo que creo que he perdido. Es natural que te sientas así. Se han muerto tus padres y tu hermano, disculpa. No, no. Usted no me escucha cuando hablo. Mi hermano no está muerto. Ni siquiera es eso. ¿Te refieres a tu amiga imaginaria de la infancia? Polaris... Ha vuelto después de mucho tiempo. ¿A que no es tú? Me llama... La vi en sueños. Me ha enseñado cosas. ¿Ya sí? Era más real que la vida misma. Tan real como lo que pasó en Ordinary. ¿El accidente industrial de tu ciudad? ¿El que crees que causó Polaris? No, no hubo un accidente. No hubo un accidente industrial. Usted no me escucha cuando hablo, te lo juro, ¿eh? Nos salvó Polaris. A Dylan y a mí. Eh... sí. Fue una tapadera. El gobierno lo sabe. Había agentes. De hecho, usted es un agente. Ya puede sacar la identificación. Que la tengo clichadísima. Se llevaron a Dylan. Los encontraré. No dejaré de buscarlo. ¿Polaris quiere que vaya a Nueva York? Pues voy para Nueva York. Hay un edificio allí. Tengo que irme, ¿eh? ¡Hala! Peste de psiquiatra. Le voy a poner cero estrellas en Google. Algo extremadamente importante está a punto de suceder. Y así. Y así. Jessy, ¿sabes que no podemos dejarte ir hasta que estés bien? ¡Está en un manicomio! Y el primer paso es distinguir entre la realidad y la ficción. Vale. Detalle. Parece que desde que dejó Ordinary hasta este punto, Polaris no la tenía ella. Porque Polaris empezó a aparecer en 2012, ha dicho. O sea, en ese... Todo este tiempo Polaris estaba con Dylan. Y cuando Dylan empezó a plantearse a traer al GIS, Polaris se puso en contacto con... Con Turritas. Entonces, ¿cómo sabía Polaris dónde estaba Turritas? Porque le enseñaba dónde estaba Turritas. Porque Polaris es un ejército. No sé, a mí Polaris me caí. Tendrá contacto, pero no hizo nada. Hay una pasada. Escondida detrás de los archivadores. No has podido cogerla, te aviso. ¿Por qué estoy recogiendo tantas cosas? Minutos musicales, minutos musicales, minutos musicales. No voy a poner música ahí. Ya la has puesto tú. Oye. Ahí el suelo. Eso, ¿eh? Los detalles provienen de entrevistas realizadas a Dylan Feiden, ver entrevistas por información relevante, y de las sesiones de terapia obtenidas de Jesse Feiden. Obtenidas. Arrimangadas. Así como pruebas circunstanciales encontradas en Ordinary. No te sé que la información de las tres fuentes es contradictoria. Ejemplo, Dylan Feiden asegura que había ocho diapositivas en el proyector. Jesse Feiden mencionó nueve. Dylan era joven y no sabía contar. La agencia encontró una diapositiva intacta, la número 36, y restos quemados de seis más. Lamentablemente dichas diapositivas estaban demasiado dañadas para usarlas en el proyector. Se cree que Jesse Feiden es responsable de quemar las diapositivas. Notas. El Dr. Darling ha ordenado trasladar el vertedero entero de Ordinary a la agencia para su examen y análisis a fin de encontrar diapositivas adicionales y otros materiales alterados. Dado del espacio limitado del sector de investigación, este SMA se investigará en el sector de contención. Vale. Entonces, el vertedero de Ordinary está en la agencia. Y eso es a lo que se refería Turritas antes, lo que pasa es que no tengo ni idea de por qué se ha activado esa conversación ahí. Una pregunta, ¿cómo se traen un vertedero entero? En plan de ya si eso podremos ver si acaso hay una diapositiva, coño, pues inventar el. Antes de traértelo. Esto es como decir, me voy, o sea, no encuentro, no encuentro, yo qué sé, el picayelos, voy a mudarme entera y a ver si en otra casa con más tiempo encuentro el picayelos. No creo. No sé. Yo solo sé que la parte de eso que antes ha dicho el vertedero y es en plan Turritas, ¿cómo sabes que el vertedero está aquí? Sin nada te lo ha dicho eso. Basura de Ordinary. Pues es esto el vertedero. Pues claro que sí. Es que sí, claro que sí. Vale, sí, sí. Han metido un vertedero en medio de Nueva York. Sin que nadie lo viera. No me lo puedo creer, hombre, no creo que nadie cotille los camiones de basura, Turritas. O los camiones en general. O sea, yo es menos que no me lo pueda creer y más que de verdad te juro porque es que no entiendo. Por orden del Dr. Darling, todo trabajo con los materiales de Ordinary y debe detenerse de inmediato. Los recursos serán asignados al departamento de otras cosas. Próximamente habrá más detalles. La zona quedará sellada al final de este mes. Por favor, retienen todos sus efectos personales antes de esa fecha. Cualquier diapositiva para proyectores encontradas en la zona debe ser entregada al Dr. Darling Day inmediato. Porque la gente que estaba aquí no sabía que estaba buscando diapositivas. No sé si. Tiene la paleta de colores esto de cuando ayudamos a ti. O sea que me gusta. Me parece muy guay. A ver si hay más textos. Venga. O el globo terráqueo. El objeto fue hallado en la suite del ático en Toronto, propiedad de David Wolf, que se encontraba bajo investigación por tráfico de materiales alterados. El personal de la agencia asaltó el ático y encontró numerosos elementos paranormales, entre ellos y este objeto. El señor Wolf fue arrestado. Artículo del Toronto Daily. ¿Por qué desaparecería de la noche a la mañana un inversor multimillonario de 36 años casado con una modelo? Esa es la pregunta que se hace la alta sociedad de Toronto desde hace una semana. Según la policía, están investigando. Según un tonado en los Estados Unidos, ha desaparecido para iniciar los Illuminati. Según este periódico, lo más probable es que Wolf, cansado de su trabajo y de su familia, lo haya dejado todo para jubilarse en una playa paradisíaca. Ahora está tomándose un maitai tras otro hasta que el mundo le dé por muerto. Tiene sentido. No creas que no. No es lo que ha ocurrido, probablemente, pero tiene sentido. En teoría. Pues muy bien. Pues un vertedero. Oye, tiene que oler esto de puta madre, ¿que no? Suerte que llevamos máscara. No llegáis, no llegáis. Supongo que estaban esperando a que entraras en la basura, ¿no? Sí. ¿Te lo has visto? Claro que si te lo has visto, te lo has visto. ¿Cómo te lo has visto? No, te pongas escudos. Pero es que encima es que parece que han traído la basurita y lo han tirado. Es que... Sí, sí, o sea, han traído camiones y los han tirado. Pero entonces no será más fácil, simplemente. Todo lo que se carga en el camión, según se baja del camión, se limpia. Y se clasifica, y se analiza, y se mira con cariño y alguno vivo debe quedar porque no se ha ido el color rojo. Y está gritando. Bueno. Claro que sí. Operador... No sé cuántos en recetas... Eh! No se esquiva. No se esquiva. Esquivar está feo, ¿verdad, eh? A ver si está esta. Ay... Qué musicales son. Oye, ¿tú crees que les sale gratis reclutar agises explosivos? Porque cada ola que viene se trae como siete. A ver, que misma que llegas. Venga, tú puedes. Pues no. Ah, mirad, sí. Sí, mirad o no? No me queda nada, claro. Ahora creo que... Cuidado que detrás tienes un Tomás Santavín en silla. Ah? O sea, un Tomás Santavín en silla, un... Pues he visto... Ahí está. He visto la sombra, no me engañas. Siempre veo cosas que no están, pero en la sombra de un Tomás Santavín era como muy específica para inventármelo. Hay que revisar el laboratorio. Espera, eso es un laboratorio de Darlene. Vamos a bailar. Eh... Y mirar un poco de la basura por si acaso... Es que me parecía acojonante, chaval. O sea... ¿Por qué? ¿Que hayan traído el vertuero? No, que hayan traído todo. Que lo hayan traído no me parece mal, pero que lo hayan traído lo hayan tirado ahí. Pues es que es hacer el doble de trabajo. El doble de trabajo. Aquí tienen un poco separado. Ah, bueno, de puta madre. Pues han cogido y han dicho, esto es un microondas, esto es un no sé qué. Pues desculpen, no. Han separado un total, el total increíble de ocho cosas. Pues nada, pues ya tenéis hecho el trabajo y ya no hagáis más. Bueno, aquí tiene que haber una empresa. Fijo. Escondida en todo esto. No tendría mucho sentido, ¿no? No, no tendría nada. No, porque además no se ve el suelo. Y es donde... Sí, que... El radar, el radar. No, bueno, al lado de una mesa sí me parece más normal. Lo que no me hubiera parecido normal es en mitad... No pulsemos esto todavía. Vamos a ver... Esta zona. Hay otra detrás. Ah, Tomasín. Tomasín, como idea. No le pongas lech. Tomasín, como idea, que no brillen. Una propuesta. Una propuesta nada más. Tú hazlo. Eso ayuda a que sea difícil de encontrar. Puedes contar luces. Otra más. Venga. Minutos musicales, minutos musicales. Minutos musicales. En transmisión. ¿Vale? Por misión. Otro vid. A ver, darles. Qué bonito, ¿qué? Ay... Qué guapo. Qué bien. Qué sano. Tan nervioso. Ay, Dios mío. Qué terrible persona. Tiene la ropa. ¿Desde este momento? Queda establecido el departamento de investigación dimensional. En hasta avance, ¿por qué? Envearemos a salir el proyector. Le dedicaré mi atención. El centro ordinario se mantendrá. No sé. No sé. Volveremos... Pero no lo sé. Darlin se llevó el proyector a investigación. Le dedicó un departamento entero. Sabía que era importante. Investigación dimensional. Ahí debemos ir ahora. A Dylan le gusta esto. Ay, no lo dices. Bueno. Dimensional research. Intentamos entrar ahí y pasar... ¡Ah! Habla finlandés. ¡Ati! ¡Tango finlandés! Ah. Luego en oscuro. Esto es... El ascensor de aquí. Esto. Que entramos... Intentamos entrar en dimensional research y no podíamos. Pon un momento el mapa de investigación. No puedo poner el mapa de investigación. ¿No puedes girar? Solo puedo poner el mapa en el que estoy. Ah, vale. Pues bueno. Ya cuando llegues a un punto de control ya nos entraremos. Sí. Tango finlandés es buscar un proyector en investigación dimensional. Sí, pero es Ati. Porque Ati es finlandés. Y canta tangos. Vale, vale. Eh... Espera. Algo más. Ah, aquí. ¿Qué es esto? Un lugar oscuro. Ah, creo que es esto. ¿Puede ser? Puede ser. No. Ejecutivo o ejecutivo central. Pasarlo luego en el ascensor de... Ah, mira. Que es el sitio este. Pues habrá que mirar. ¿Dónde había un...? ¡No! ¡Ay, Dios! Esto ha sido un error. Uf. No mal, menos mal. Todo está previsto. Ah, ¿aquí había uno? No. ¿Dónde había uno? Eh... Ah, Dicone. Está al otro lado. Vale, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué? ¿Sí? Me preocupa. O no. O no. Bueno, por ahora vamos. Me has dicho que voy a... Voy a volar más. Primero vamos a investigación porque tú quedes mirado. Mirar un momento el mapa de investigación. Con esto basta. Eh... Laberinto del Cenicero... Te juro que había visto investigación dimensional. Lo he visto. Está el laboratorio extrasensorial. Creo, de hecho, que la investigación dimensional era el laberinto del Cenicero. Es posible. Eh... Laberinto de investigación central, sí. Había un cartel que creo que ponía esa. Que ponía dimensional research y entramos. Sí. Pues... Ejecutiva central. Sí. Echamos un vistazo a ver qué es eso y terminamos el capítulo. Todas las mejoras de habilidad compradas para lanzar se aplican a multilanzar. No sé qué es multilanzar. Multilanzar. Sí, no sé qué es eso. Pues que en algún momento vas a conseguir la habilidad de tirar muchas cosas. Eso es verdad. Si existe lanzar y existe multilanzar... Existe resta lanzar o divide lanzar. Pero que vas a tirar muchas cosas. ¿Por qué te estás emocionado? ¿Por qué estoy emocionada yo y tú no? ¿Por qué te emocionas por los dos? Como yo me pongo nervioso por los dos. Es verdad. Es verdad. Hacemos una división del trabajo y cada cual nos toca una emoción. ¿Como Inside Out? Y de mirar algo y no me acuerdo. Ah, sí. ¿Habilidades? Si acabas de ponerte volar. Es esta. Multilanzar. ¡Hasta tres objetos! Ahora recuperas energía mientras sostienes objetos. ¿Lo de los tres objetos? Guay. Recuperar energía mientras sujetas los objetos... Yo creo que voy a ahorrarme ocho puntos. No debería haber gastado esos tres. Cada día es una aventura. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Venga, venga. Ve a investigar el... Y en los constructos no puedo hacer... ¡Ah! Puedes construir el cargable. ¡Muy bien! Y... Pero pruébala primero, pruébala, a ver si te gusta Ah, no, sí, sí, es que no sabía que estaba pasando Vamos a que me agarre la bastadora por la cargable Y le pones mods de arma Ah, bueno, yo quería probar cómo disparaba Coste de munición Eficacia de munición al levitar ¿Ah? ¿La puedo disparar desde arriba? Es lo que hizo Saturrito al fin y al cabo Área de explosión, daño... Área de explosión... El de 5, vale, la explosión, vale Hemos llegado aquí por algo Por el ascensor Que estás apuntado mirando al ascensor desde que has llegado y... Estamos en el juego de los centros Es que pone ahí la ejecución ¡Al ascensor del sector! Pero te voy a disparar ¿Qué? Te voy a probar el arma Oye Oye Se aprueba Los ascensores del sector Pues me acabo de dar muñeca Ya habíamos comentado que era... Que era este de este arma ¿No? No me acordaba ni un poco Ni un poco además, eh La oscuridad Envolveó al ascensor, coño A Adam Wake Había algo allí Que se arrecaba a ella Intentando obligarla a actuar Una llamada de socorro Faden percibió a un hombre que se ahogaba Hombre, en la oscuridad Sector de investigaciones Sector de investigaciones, eh Deberíamos echar un vistazo Lo vamos a dejar hasta el siguiente capítulo Que ya decidiremos si vamos a investigar No me gusta No me pido la cara Ya vamos a investigar Para que el Duarte nos pueda hacer Poc, poc Para indicar que nos gusta lo que hemos hecho Y... Muy bien Poc, poc Bueno Te voy a centrar Pero bueno Sí, con el pelo y tal Sí No Carita, no huyas Que el Boar solo quiere mostrarte cariño Bueno, que en el próximo capítulo Lo veremos si vamos a verla en el web Si vamos a verla en el proyector O si vamos a hacer alguna otra cosa Nos vemos la próxima Pero si Hijos de la gran Es que no nos dejáis ni tres segundos No podemos tener nada bonito Adiós, eh Adiós Que vaya bien la tarde Saludos a tu mujer Adiós